La responsabilidad jerárquica es de las juntas, ¿cómo demostramos que ellos sabían? Esta es nuestra oportunidad Cuidate, Julio Cuidate ¿Vas a meter preso a Videla? A todos los responsables Lo único que te digo es que hay poco tiempo y solo no vas a poder ¿En cuántos juicios estuviste? Un bueno El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada con este juicio Un 29 Yo pienso que hay que buscar por otro lado entonces ¿Dónde? Chicos ¿Sí? ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren? Entonces traemos a los que no tienen carrera Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático Que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los nueve comandantes En todo el país desaparecieron personas Ellos son los responsables Acá se trata de lo que el país necesita ¿De qué tenés miedo, Julio? De todo De que todo esto suena trampa De que les pase algo a ustedes Se metieron en nuestra casa y tengo audiencia en una hora Policía, abre la puerta Lo único que quiero saber, señor presidente Es si mi hija está viva o muerta Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta Una máquina de horror Fue desatando su iniquidad Sobre los desprevenidos y los inocentes La historia No la hicieron a un tipo como yo